Gracias Juan Dolores, estamos aquí en el Salón del Automóvil, en el stand de Ford, junto a Sebastián Taurón, Gerente General de Marketing de Ford Argentina, que nos va a contar algunas novedades que están presentando aquí en el stand de Ford. Te cuento, bueno, estamos en el Design Hall 2017, le llamamos así porque básicamente tratamos de mostrar el diseño, el diseño en términos no solo estéticos, sino en términos de tecnologías, tecnologías que estamos implementando en nuestros vehículos que están apuntadas a hacerle más fácil la vida a la gente. Eso lo podés ver en algunos lanzamientos que hemos hecho este año, como toda la gama premium de productos, Mondeo, SMAX y CUBA que hemos lanzado recientemente, también en el CAMAS, también recientemente lanzado, y pueden visitarnos para poder entender y ver de qué se tratan todas estas tecnologías que estamos tratando de extender a toda la línea de vehículos. Bueno, ¿y cuáles son los invitados especiales que tenemos en esta edición? Bueno, tenemos como invitados especiales estos vehículos que ustedes ven aquí atrás mío, que son vehículos más de performance, vehículos legendarios si se quiere, el que tenemos aquí atrás, este amarillo, es un Ford GT, heredero de la tradición de los GT de la década del 60, ganaron tres veces Le Mans, volvió a ganar el año pasado este mismo vehículo que tenemos aquí, un vehículo de 600 caballos, de muy buena performance, un Mustang Shelby que tenemos un poquito más atrás, que es un auto que conjuga la leyenda de Mustang con la leyenda del diseñador de autos Carol Shelby, con lo cual tenemos la conjunción de dos leyendas en un solo vehículo, también de una alta performance y un diseño espectacular, y por último una F-150 Raptor que conjuga todo el ADN de Ford, de la raza fuerte, más también la performance off-road que está incluida en un vehículo que, por ejemplo, te cuento como un detalle, está construido su chasis en un aluminio ultraliviano que es de uso militar, es decir, ese tipo de tecnología. ¿Qué tratamos de mostrar con estos autos? Básicamente, cuáles son las tecnologías que después va sirviendo, que se van expandiendo y van formando parte de los vehículos de la línea. Y en algunos casos, como los motores de estos vehículos, que son EcoBoost, lo que te vas a encontrar es tecnologías que ya están presentes en la gama de productos. Perfecto. ¿Y qué novedades tiene Ford para este año? Este año tenemos y estamos mostrando aquí en el salón tres novedades muy importantes para el mercado argentino. La primera y más relevante en términos de volumen es la nueva EcoSport, en un segmento que creáramos allá por el año 2003 y que estuvimos liderando hasta ese momento. Volvemos a traer una novedad al mercado que va a establecer nuevos estándares en términos de calidad y terminaciones, con un interior completamente renovado, una pantalla de 8 pulgadas, un auto conectado, dos motorizaciones disponibles vamos a tener a partir del lanzamiento que será ya por el mes de septiembre y que ya pueden venir e ir conociendo por adelantado aquí. Novedades también en el caso de Ranger, con dos catálogos nuevos, con SYNC 3 para las gamas más altas, 16 catálogos, 16 versiones, una Ranger para cada necesidad. Y finalmente el anuncio de que a partir del año que viene y en función de cómo está evolucionando la tecnología y la industria automotriz, vamos a tener en nuestras calles el mondeo híbrido, para acompañar ese avance y estar a la vanguardia de lo que es el avance tecnológico en el mercado automotriz. Muchas gracias Sebastián. Gracias a ustedes.